Muchas gracias por esta invitación para conversar. Comencemos por ahí, con una perspectiva histórica, porque estamos en medio de un proceso de paz en Colombia con una de las insurgencias, uno de los grupos guerrilleros, la FARC, y a las puertas de comenzar un proceso con el segundo mayor grupo guerrillero, que es el Ejército de Liberación Nacional. Y esto obviamente no es el primer intento de buscar una paz dialogada y negociada, sino que en el pasado han habido otros momentos en que se buscó esta salida negociada. Y quiero concentrarme en hablarte del proceso de paz con Belisario, porque ahí nace la Unión Patriótica. ... abierta al Parlamento de fecha 20 de julio de 1984, que en líneas generales es el diseño de nuestra plataforma política con la cual las FARC se convierten de hoy en adelante en la base de lanzamiento de un movimiento político nacional en Colombia. La intención, el deseo, la búsqueda de que quienes quisieran participar en política pudieran hacerlo. Por eso se hizo una invitación a las FARC y había un eslogan, menos balas y más política. Recordemos que las causas por las cuales nacen los grupos guerrilleros tienen que ver estrictamente con causas que aún se mantienen hoy en día. La tremenda brecha entre ricos y pobres, la concentración de la tierra, la carencia de un verdadero modelo de justicia, el modelo económico. Entonces viene todo este proceso de paz, previos habían otros, este es el cuarto proceso de paz que tenemos actualmente. Y la respuesta a esa firma de esos acuerdos de paz es una tremenda acción asesina por parte del Estado. Y se viene esta alianza que tanto hemos denunciado los colombianos y colombianas entre militares y paramilitares, terratenientes, empresarios, y eso terminó con la vida de por lo menos 5.000 personas que creyeron en este partido político que se formó, que se llamó la Unión Patriótica, donde no solo había guerrilleros y guerrilleras quienes se habían acudido al proceso de paz, sino que también había líderes sociales, organizaciones de derechos humanos, habían listas a las elecciones políticas nacionales, a las regionales, a las locales. Había todo un espíritu de, digamos, como un sueño hecho realizado y eso fue fruto, producto de un genocidio, de una matanza terrible que creó una herida tremenda en la historia. Porque los paramilitares y esa alianza del crimen desde el Estado no solo mató y acabó en su momento todo este liderazgo político, sino que también continuó asesinando líderes sociales, líderes barriales, maestros, la gente de la cultura, de los sindicatos, bueno, mejor dicho, todo lo que fuera diferente, todo lo que significara oponerse, levantar preguntas, ser diferente era prohibido. De la inmensa mayoría de los colombianos, que la única alternativa y la única salida es la salida política. Y que la salida política, el conflicto armado, pasa por el diálogo entre el gobierno y la insurgencia, toda ella en su conjunto, y la interlocución también válida de la sociedad civil para encontrar caminos de reconciliación. Entonces nosotros comenzamos unas campañas, muchas, ¿no?, de denuncia, pero también a decir que se criminaliza el pensamiento crítico. Porque en Colombia se ha instaurado o ha hecho carrera una idea de que es más barato asesinar que hacer cambios estructurales. La marca más terrible de una supuesta democracia es que se llame democracia solo porque haya el juego electoral, pero donde la oposición política está prohibida, donde pensar y opinar diferente se convierte en un crimen. Y entonces ahora nuevamente en un proceso de paz decidimos que no queríamos repetir esta historia del genocidio de la Unión Patriótica, de que como sociedad teníamos que rodear este proceso de paz, teníamos que defenderlo como propio y obviamente iniciar toda una pedagogía que pudiera explicar, bueno, qué significa esta posibilidad de alcanzar la paz en Colombia. Entonces creamos desde los movimientos sociales, culturales, académicos y fuerzas políticas, algo que llamamos el Frente Amplio por la Paz. Es decir, la sociedad civil que necesita tener una voz, porque en medio de todo esto queda sacrificada la voz de los pueblos. Y después del 12 de septiembre a las guerrillas las pusieron en la lista de grupos terroristas. Entonces esto no fue sino otra estrategia para impedir que quienes hacían una resistencia que es armada, pero una resistencia política, entonces perdieran ese estatus y fueran considerados terroristas. Y aquellos que desde la sociedad civil levantábamos las mismas preguntas por la paz, por el modelo económico, por la tierra, entonces nos decían, ah, ustedes son amigos o auxiliadores de las guerrillas. Todos nos juntamos ahí en este Frente Amplio por la Paz y hemos sido también objeto obviamente de estigmatización, de persecución. Tenemos muchos líderes sociales en las cárceles. En Colombia hay alrededor de 9 mil presos políticos, de los cuales no se habla porque esos también fueron objeto de este tipo de nombres como terroristas en Colombia, ser rebelde, está penalizado, está criminalizado. Entonces en las cárceles están también no solo los guerrilleros, sino los líderes sociales, los líderes políticos y muchos líderes campesinos, que son una de las principales resistencias en Colombia. Entonces construimos este frente y este frente que es la sociedad civil le ha interpelado al gobierno y ha dicho, bueno, nosotros tenemos derecho a tener un rol, tenemos derecho a tener una opinión y estamos en convergencia en temas como la movilización, en temas como la participación política, en temas como la defensa de lo fundamental contra una agenda privatizadora de la salud, de la educación, de los servicios públicos. Entonces esto que pasa en Colombia, que nosotros hemos tenido que dar la vida para que no se generalice, tiene que ser un llamado de atención al mundo. El papel de los medios es fundamental. De los medios masivos, porque son usados permanentemente en Colombia y en otros lugares del mundo, los dueños de los medios masivos de comunicación son los mismos grandes gremios económicos y en Colombia son los gremios económicos los que eligen también presidente de la república, senado y cámara, es decir, el legislativo también es elegido por estos grandes poderes económicos. Entonces, si además de tener el poder, digamos, de gobierno nacional, regional, tienen los medios de comunicación, tienen la capacidad de producir permanentemente lo que se llama opinión pública, que yo creo que no es otra cosa sino una producción permanente de una ideología al servicio de un sistema que es hegemónico, entonces por eso se crean monstruos, por ejemplo, todos aquellos que son rebeldes son monstruos y los medios los presentan así, ¿no? Como, bueno, cuidado, peligrosísimo, este señor, él dice que es académico pero en verdad es un terrorista. O sea, van construyendo una verdad, una verdad que no es otra cosa que es la posibilidad de justificar moralmente la persecución. Los medios tienen ese enorme poder de movilizar una opinión y crear miedos colectivos o crear salvadores colectivos. A la vez, cuando nacen y se desarrollan los medios alternativos, entonces también hay un discurso, ah, estos son al servicio de la guerrilla. Entonces, rápidamente son estigmatizados para que su voz pierda fuerza. Entonces, los medios crean una versión oficial de la realidad y la tarea de crear una visión, una versión no oficial de esa realidad o una versión desde los pueblos, desde las organizaciones, es una tarea tremendamente difícil porque ellos cuentan, los unos cuentan con todos los recursos y los otros lo hacen desde abajo. Y en épocas difíciles entonces ellos inventan una noticia que es como una cortina de humo y tapan la noticia terrible, la ponen, deciden cuál va primero, cuál va segundo. Los noticieros están llenos de la sección de fútbol, de la sección de las telenovelas, de las modelos, de Hollywood y las noticias políticas o de interés nacional generalmente deciden cómo ponerlas, cuándo presentarlas. Increíble, jugaba Pokémon GO y lo robaron. Insólito, robot de búsqueda se perdió. Entrevista exclusiva a Carlos Felipe Aragón, entrenador Pokémon. En peluquería le habrían arruinado el pelo. Desde los años 60 ya tenían esta estrategia que ellos llamaban la doctrina de seguridad nacional. Entonces, en Colombia, por ejemplo, ellos siguen librando lucha anticomunista todavía, lucha antiterrorista, lucha antinarcóticos y con eso, entonces, tienen una enorme capacidad de control de espacios aéreos. en Colombia está la segunda embajada más grande que hay en el mundo de Estados Unidos. La primera la tienen en Irak. Entonces, yo creo que una vez pregunté por qué esta embajada tan grande y me dijeron no, porque hay muchos intereses aquí en Colombia. Entonces, Colombia contribuye desde todo punto de vista a la agenda que Norteamérica o que Washington le dicta. Pero en términos del conflicto en Colombia, Estados Unidos ha cumplido un rol fundamental porque ha señalado a esta insurgencia tanto del ELN como de las FARC como grupos terroristas. Pero además, Estados Unidos desarrolla una política de control de sus intereses que no solo pasa por los tratados de libre comercio, sino que pasa fundamentalmente por la estrategia política, por la estrategia entonces, considerar democracia aquellas que sirven sus intereses. Cuando Salvador Allende era presidente electo democráticamente, pero decidió no servir los intereses norteamericanos, entonces ellos lo consideran que no es una democracia y por tanto facilitaron todo para el golpe y apoyaron la dictadura y entonces ahí hay ese maridaje de los intereses. Luego, por ejemplo, no les gustan las democracias como la de Chávez y ahora de Maduro, entonces comienzan a crear la justificación para una intervención militar.